¡Qué bueno que nos acompañan una vez más en Horizonte Latinoamericano! Una ventana sobre la información más relevante de ciencia, cultura y educación de América Latina y el Caribe. ¡Iniciamos! El Instituto Nacional de Lenguas Inígenas, INALI, revela que al menos 20 lenguas están por extinguirse en México, por lo que expertos han enfocado en su rescate apoyados en la tecnología. Especialistas mexicanos y hablantes de una decena de lenguas indígenas trabajan en un proyecto a través de un laboratorio digital montado en Internet y materiales didácticos para evitar la desaparición de estos dialectos. La iniciativa es coordinada por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS, responsable del Laboratorio de Lengua y Cultura Víctor Manuel Franco Pelotier. Este laboratorio busca revitalizar las lenguas indígenas, especialmente las que están a punto de desaparecer ante la imposición del español a estos pueblos. El proyecto central del laboratorio es el Acervo Digital de Lenguas Indígenas, ADLI, y la producción de materiales didácticos, multimedia y de otro tipo, algunos de los cuales han sido elaborados por profesores indígenas, sobre 10 lenguas distintas, así como información de las costumbres, tradiciones y formas de vida de sus pueblos hablantes, por lo que personal de este laboratorio ya se encuentra trabajando en la capacitación a indígenas en el uso de este software. En Venezuela, dada la creciente desaparición de tiburones en mares y océanos, se realiza un estudio a fin de recabar información suficiente y detallada para el diseño de estrategias de conservación de los tiburones. El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, es el organismo que avala dicha investigación efectuada en los roques, donde se hallan 21 especies de tiburones y es precisamente esta abundancia y variedad la que permite aplicar métodos de campo como el de marcaje y recaptura, explicó el biólogo Rafael Tavares, estudiante de doctorado del Centro de Ecología del IBIC. La labor de antropólogos y arqueólogos cobra especial importancia ante hallazgos como el que nos describe la siguiente nota. En México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia reveló recientemente el descubrimiento de una ofrenda en la entrada del túnel del Templo de la Serpiente Emplumada, o Quetzalcóatl, en Teotihuacán. En los trabajos se utilizó tecnología de punta, como georradares, escáneres láser de alta precisión y dos robots equipados que por primera vez se emplearon en México en la exploración arqueológica, todo lo cual permitió llegar a 103 metros de la entrada del túnel y 18 metros de profundidad. Entre los hallazgos estaca la ofrenda descubierta, custodiada con cientos de elementos, como cuatro esculturas de piedra, una masculina y tres femeninas, ornamentadas con joyería prehispánica elaborada en jade y piedra verde. Teresa Franco, directora general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, dijo que el descubrimiento da pie a una serie de variables que pueden obligar a la relectura de muchos aspectos sobre cuánto fue esa enorme urbe. En esta época decembrina, las piñatas son parte de una tradición que aunque ha cambiado con el tiempo, todavía está presente en muchos hogares mexicanos. ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. Y escríbanos al correo horizontelatinoamericano.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!